Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos. Por donde animan, ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan si quieren pasar y ocultan en su cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. ¡Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza con las guindas en conserva! ¡Oh ciudad de los gitanos, quién te vio y no te recuerda! Ciudad del dolor y almizcle, con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche, ¡qué noche noche era! Los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo en la esquina de la sorpresa. En la noche platinoche, noche, ¡qué noche noche era! La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate, con collares de almendras. San José mueve sus brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domenico, con tres sultanes de Persia. Oh, ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, apaga tus verdes luces que viene la Benemérita. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Dejadla lejos del mar, sin peines para sus grenchas. Avanzan de dos en fondo, a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre, digas, invade las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de tela. La media luna soñaba con un éxtasis de cigüeño. Cuando llegaba la noche, los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortaja una broncella. Tercos fusiles agudos, por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salidilla de estrella. Pero la Guardia Civil avanza sembrando guerras, donde joven y desnuda, la imaginación se quema. Rosa la de los camborios, gime sentada en su puerta, con sus dos pechos cortados, puestos en una bandera. Y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas, en un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Oh, ciudad de los gitanos, en las esquinas, banderas. La Guardia Civil se aleja por un túnel, mientras las llamas desertan. Oh, ciudad de los gitanos, ¿Quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente, fuego de luna y arena.